Estamos viendo, nos dan saludos. Ríndale a Lucio. Está muy oscuro. La otra vez, la otra vez, fue la mañana porque ya nos hicimos a dar una despensa y no sirvieron la despensa. ¿No les han traído despensa? No, no sirvió la despensa y comieron la mañana que sin era. No sirvió nada. ¿No sirvió? ¿No sirvió nada de la comida que les dieron? No. La mala sopa y la mala harina así no sirvió. No, no, no. No, 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 no. Se van a dar una cosa buena, pero ya no es una cosa buena. Un bolsillo. Es una tortilla muy rica esta. Sí, está haciendo tortillas. ¿Cómo sirve su mamá? Tú no está malita la caraja. Sí, todo malita, pero ya está bien. Que han dado poco más soy yo. Ah. Sí, lo... Lo de huevo, pano, pobre, también se la llevó. Pobredito. ¿Qué les dieron después? Harina y sopa. Sopa. La sopa sí sirvió. Nomás la harina. Esa harina. Pero hazme esa silla para un lado, ¿sí? Para acá. Ah, ¿la silla? Sí. Esta. ¿Cuál? Esa hazla para acá. Sí. 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 Nomás vamos a verla para ver qué estás haciendo tortillas, mija. Sí. Sí. No sé ni me salen los dos siquiera. Sí. 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 No, no se le, pues no se le, pues una patria aquí. No. No. ¿Cómo haces con mi perna? Pues ya no viene, mi hijo. Ya no viene, pero ya no enchíguo. Ah, no enchíguo. Ya no le dan los papeles. De ella, de ellos. Ah, qué bueno. Ya me hagan los regazos, matita. Con el favor de Dios, chum, a ver. ¿A quién se la lleva? A ver. Maldita, acá viene la Tatiana a la mesa con el cerrado, mía. Con más con que haga trabajo, ¿verdad? Eh. Cabe pronto se va a arrancar. Un tonito. Un no adecinito lo osa. Por seguro. Un no adecino. Un no adecino. Me da toque, me maneja un brájito. Un no adecino. ¿Cuándo fuiste de madera? ¿Cuándo? Pues hay mucho. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste de madera? ¿Cuándo fuiste de madera? De negocio. ¿Cuándo fuiste de madera? Uh-huh. Por todo fuiste de madera de negocio.